Conería, 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 conería Estaba en amor Con él Con él Esteve sereno Sereno esteve el amor Lo merezco Esteve sereno Sereno esteve el amor Con él Con él Esteve sereno Sereno esteve el amor Con él Esteve sereno Sereno esteve el amor Con él Lo merezco Todo sereno Todo sereno Todo amor Lo merezco Todo sereno Todo amor Con él Lo merezco Todo sereno Sereno esteve el amor Lo merezco Todo sereno Sereno esteve el amor Con todas las vocales